Déjame adivinar, has estado navegando a través de las aguas profundas de internet y todo esto en busca de la película de Art of Starless Night, la primer película de South Progressive. Si este es el caso, también déjame adivinar, no encontraste nada, ¿verdad? Bueno, tú tranquilo que en este video probablemente te responda muchas preguntas que tienes, ya que para eso estoy aquí. Damas y caballeros, el día de hoy les presento ¿Qué es lo que pasó con la película de Progressive? La comunidad le metió tanto hype, la publicidad estuvo que arde, pero ya pasó la fecha de lanzamiento, así que... ¿Qué ha pasado? Quédate hasta el final para enterarte de toda esta información. Y bueno, ahora sí, ¡Links Tort! Muy bien, vamos a comenzar hablando acerca de la fecha de lanzamiento que fue el 30 de octubre del presente año. Hace ya un aproximado de una semana, de hecho fue el sábado anterior. Durante esas fechas me la pasé subiendo memes al respecto en la página de Facebook y demás. La comunidad en general estaba muy emocionada, ya que por fin tendríamos un contenido de SAO después de una espera de más de un año. Pero entonces llegó el gran momento, el gran día, el 30 de octubre y... Realmente es que no pasó mucho. A primera hora comenzaron las funciones en Japón y las entradas se fueron agotando cada vez más rápido. Durante los primeros dos días de lanzamiento de la película, hablando de sábado y domingo, Sword Art Online Progressive Art of Starless Night se colocó en el top número uno en taquilla de fin de semana. Eso quiere decir que fue un éxito. Sí, hasta ahora lo está haciendo. A comparación de la película de Ordinal Scale, ambos estaban estandarizados entre los 3 millones de dólares en sus primeros dos días de lanzamiento. El detalle es que en aquel entonces con Ordinal Scale no existían medidas de sanitización ni limitantes que permitieran que alguna película tuviese más éxito que otras. Pero bueno, así es como se vivió la situación en Japón. Apenas pasaron un par de horas de lanzamiento de la película y comenzaron a surgir varios hilos en Twitter, publicaciones en Reddit que te contaban algunos spoilers o cosas importantes que ocurrieron en la película. Básicamente para aquellas personas que no pueden esperar. Y tranquilo que en este video tampoco te voy a contar spoilers. De hecho, gracias a toda esta información que fue recopilada a través de Discord, Twitter y Reddit, tras un par de horas de trabajo pude lograr producir un resumen de la película traducido al español, el cual ya lo he subido al canal. Si te interesa lo puedes ver, te lo dejaré aquí arriba a la derecha. Y sí, por lo mismo que es el resumen de la película tiene spoilers, así que consúmelo bajo tu propio riesgo. Y muy bien, ya sabemos el contexto de Japón, pero ahora, Fede, ¿qué hay del resto del mundo? Pues bien, nos remontamos hace ya un par de días a través de algunos trailers que fueron revelados de Sao. Dentro de estos trailers nos confirmaban que la película de Art of Starless Night no solamente llegaría a Japón, sino a 40 países más. Y eso ya, por sí solo, es algo muy bueno, ya que amplió el parámetro de los mercados de la película al menos dentro de sus primeros días de lanzamiento. Unos días después de este anuncio se confirmó que la película de Sao Progressive llegaría a los cines de Estados Unidos el 3 de diciembre, con un doblaje incluido, obviamente en inglés. Así que lo más cercano al español que podríamos tener, por así decirlo, vendría siendo el doblaje en inglés y una entrega con subtítulos en el mismo idioma. Ya que al menos hablando de la comunidad latina para que la veamos en los cines de Latinoamérica, todavía no se nos ha dado una fecha exacta. De hecho, ya hace un tiempo se nos había confirmado de parte de Funimation que ellos traerían esta película. El detalle es que ellos mismos borraron la publicación, así que al final ya no sabemos si lo van a traer o no. Crucemos los dedos porque sí, se haya tratado de un error. Por ahora lo más cercano que tenemos vendría siendo de parte de Estados Unidos. De hecho, hace un par de horas fue revelada la fecha exacta en la cual podemos comprar los boletos para la función de Sao Progressive en Estados Unidos y estos estarán disponibles a partir del 12 de noviembre. Así que si vives por allá o conoces a alguien, tienes algún familiar o piensas ir, pues ya sabes cuándo podrás comprar tus boletos. Y la fecha de estreno para allá será el 3 de diciembre, con doblaje y o subtítulos. Y bueno, este es el contexto de la película de Sao Progressive hoy en día. De hecho, poco se habla de una cosa y realmente hay que agradecerla. Hasta día de hoy, tras una semana ya de lanzamiento de la película, no se ha filtrado como tal ninguna escena. Y eso, sinceramente, se agradece. Claro, las personas te pueden mandar mensajes en un hilo de Twitter, en varios posts de Reddit, o incluso un YouTuber te puede resumir la película en un video de casi 20 minutos monetizado. Pero de lo que sí estamos seguros como tal, es que no se ha filtrado ninguna escena grabada de la película. Sinceramente, eso sí que es tener respeto por la comunidad. Aunque, sinceramente, no dudo que entre las fauces más profundas de Internet haya algún contenido de esto, ¿sabes? Pero por lo mismo será muy difícil de encontrar. Así que, técnicamente, todavía falta algo de tiempo para que veamos Progressive en Latinoamérica. Pero bueno, últimamente también he recibido preguntas acerca de la nueva película de Progressive. No, no estoy hablando de Aria of Starless Night. Estoy hablando de la segunda película de Progressive, o sea, la tercera película de Sao. Digo, por si es la primera vez que te enteras de esto, te invito a que veas mi video de aquí arriba a la derecha. Pero a grandes rasgos, se trata de una película que abarcará los acontecimientos del quinto piso del castillo de Ingrad, la cual fue confirmada en una escena post-creditos después de Aria of Starless Night. Y unos días después, fue confirmada a través del perfil oficial de Twitter de Sao. Esta nueva película se estrenará en el 2022 y llevará por nombre Sword Art Online Progressive Search of the Deep Night. Que, por cierto, el próximo video que voy a subir al canal se tratará sobre esto mismo. Suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún otro video como este. Si te ha gustado este material o al menos te ha entretenido un poco, te agradecería un montón que me apoyases con un pulgar arriba. Te recuerdo que todas mis redes sociales estarán en la descripción de este video, al igual que mi canal secundario y canal de Twitch, en donde solemos jugar diversos juegos de anime, en especial de Sao. Y, por supuesto, los saludos de cada video para los miembros del canal serán para las personas que estarán viendo por pantalla. Y, como siempre, las misiones sonoríficas son para Satoru Gamer Online, Kirito Black, Kirial Dubs, Oliver de Jesús, Yamison Diego, Willy Ganosaluyo y Sam. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Se los agradezco de todo por eso. Y bueno, chicos, ya lo saben. Como siempre digo, mi nombre es FEDERMILLETE y nos vemos hacia el futuro. FEDERMILLETE 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 FEDERMILLETE